¿Qué tal Alejandro? Muy buenas tardes. Buenas tardes. De entrada yo le preguntaría, ¿vamos hacia un sistema de pensiones más justo? Sí, mira, el diagnóstico que presenta la Secretaría de Hacienda y el Consejo Coordinador Empresarial parten de que pues existen algunas deficiencias en el régimen actual. Por ejemplo, hay un bajo nivel de aportaciones, la tasa de tremplazo es insuficiente, sin embargo, yo creo que debemos recordar que esta baja tasa de aportaciones es la que establecía la ley. Entonces, la reforma lo que intenta, bueno, hablamos de la reforma aunque todavía no se presenta en la Cámara de Senadores ni en la de diputados. Estamos hablando de la propuesta y de las presentaciones que ha hecho tanto la Secretaría de Hacienda como el Consejo Coordinador Empresarial. Entonces, lo que intentan es elevar un poco el monto de las aportaciones y otra de las causas de los problemas que existen en el sistema de pensiones es la elevada informalidad. Entonces, lo que intenta o el objetivo de esta propuesta, de esta reforma que plantean hacer es aumentar la pensión para los trabajadores que cotizan al IMSS, ¿no? También que este incremento promedio de las pensiones sea en alrededor del cuarenta por ciento para los trabajadores que ganan entre un salario mínimo y cinco unidades de medida y actualización, ¿no? Una UMA equivale alrededor de dos mil seiscientos cuarenta y un pesos. Pero sí beneficia a muchos trabajadores porque los que ganan entre un salario mínimo y cinco UMAs, pues es alrededor del setenta por ciento del total de trabajadores. Ya. Entre las acciones que que se pretenden llevar a cabo, pues está aumentar las aportaciones para el retiro principalmente por parte de los empleadores, de los patrones, también reducir las semanas de cotización para que mayor gente pueda alcanzar una pensión. Hay algo que debemos recordar que es la elevada informalidad con que opera la economía mexicana. En el país, seis de cada diez trabajadores, en una economía informal, solamente cuatro de cada diez están cotizando a algún sistema de seguridad social. Doctor. La reforma también plantea elevar el valor de la pensión mínima garantizada. Como mencionaban en la cápsula, esta se incrementaría, ¿no? De tres mil doscientos noventa pesos en la actualidad a tres mil, a cuatro mil trescientos cuarenta y cinco pesos, ¿no? Las cuotas que pagarían los patrones, pues pasarían del cinco punto quince por ciento al trece punto ocho setenta y cinco por ciento. Para los trabajadores que ganen entre, bueno, más de cinco, de cinco UMA, ¿no? Los trabajadores prácticamente no verían incrementar su aportación. Lo mismo que la aportación del gobierno lo que va a hacer es modificar su composición para beneficiar a los trabajadores que ganen, como te digo, entre uno y y cinco UMA. Doctor, le preguntaría yo aquí, a ver, ¿se asegura el bienestar de quienes van a jubilarse con esta reforma? ¿Se asegura que tengan acceso a una pensión digna? Es decir, no se está quedando corta esta propuesta por parte del Ejecutivo Federal. Mira, hay algo que tenemos que tener en cuenta, los salarios y las pensiones de las que se están hablando son pequeñas, ¿no? Como te decía hace un rato, pues la una pensión de cuatro mil trescientos cuarenta y cinco pesos quizás este alcance, o sea, un piso para para muchas familias, pero digamos es un piso al fin, se está aumentando también un poco la la pensión mínima que se tenía anteriormente, ojalá es deseable que en el futuro este piso también pueda ir creciendo, irá creciendo conforme haya más aportaciones, también por parte de los trabajadores, que que es una parte pendiente de la reforma, ellos podrán aportar más cuando tengan mayores salarios, también cuando tengan mayores ingresos, el gobierno también podría aumentar su participación en estas aportaciones para lograr una mayor pensión conforme tenga los recursos para hacerlo, ¿no? Y también conforme las administradoras de fondos para el retiro, reduzcan sus comisiones, que sería el otro componente que se tiene que atender para que los recursos que se están canalizando a las pensiones, pues sean mayores, ¿no? Y tengan la posibilidad de brindar una mayor pensión a los trabajadores al final de su vida laboral. Y es que aquí usted comentó algo que me preocupa muchísimo y que yo creo que a la gente que nos está viendo todavía más, porque si seis de cada diez están en la informalidad, con esta reforma, pues obligaría de alguna forma a los empresarios a que tengan que pagar un poquito más en las prestaciones, en estas situaciones de la pensión, y obviamente esto encarecería el trabajo. ¿Qué incentivos tendría que dar el Estado a los empresarios para poder tener este teje y maneje de las pensiones como quieren que avance y de esta manera, pues no tengamos una precarización del trabajo formal en México? Sí, lo que se puede observar con la presentación que han hecho tanto la Secretaría de Hacienda como el Consejo Coordinador Empresarial, ese es uno de los riesgos principales. El que, digamos, el costo de contratar trabajadores que ganen entre uno, bueno, uno, dos o tres salarios mínimos, prácticamente lo absorbería el gobierno. La aportación a la pensión de estos trabajadores no la haría tanto el sector privado, sino la haría el gobierno. Entonces ese sería un incentivo para la formalización. Pero también puede ocurrir que este incentivo se convierta en un incentivo perverso, es algo que debemos fijarnos que no ocurra, ¿no? Y que los trabajadores, bueno, perdón, los empleadores decidan contratar trabajadores con salarios muy bajos o con salarios precarios, ¿no? También hay una cosa o un problema que se ha venido presentando desde hace años en la economía mexicana, es que aunque los trabajadores sean formales, muchas veces los patrones hacen un sub declaración o un subregistro del salario base de cotización. Es decir, los trabajadores ganan más, pero ante el IMSS tienen un salario muy bajo, lo que ocasiona que a la larga tengan una pensión baja. Entonces también hay que cuidar que no se estén incentivando ese tipo de como se ha propuesto en algunas ocasiones, que haya un cruce de información entre el SAT y el IMSS podría ayudar a que no se presente este problema. Esos serían unos candados para los trabajadores. ¿Qué otra cosa usted le recomendaría a quienes nos están viendo que a lo mejor no están muy actualizados, a lo mejor con el número de semanas que llevan cotizadas? ¿Cuánto tiempo, digámoslo así, están registrados formalmente ante el IMSS particularmente? ¿Qué consejo le puede dar a toda la gente que nos ve? Esa información es importante que la sepan todos los trabajadores, la pueden consultar ya sea en el IMSS o en la página de la CONSAR, pueden ver cuánto es lo que han aportado, cuántas semanas tienen, cuál sería aproximadamente el monto de su pensión y digamos pueden estar consultando esa información de forma constante, ¿no? Periódica en las páginas de estos institutos o llamar a pues a estas instituciones para que les les den esta información. Y usted les aconsejaría también incrementar el monto de ahorro voluntario y en cuánto, si es que pudieran hacerlo quienes nos ven, en cuánto tendrían que aumentarlo para acceder a una pensión mucho más digna. Eso es un punto importante que se tiene que atender y que a lo mejor en la reforma se puede, se pueden generar algunos incentivos para que los trabajadores de mayores ingresos aporten más hacia su pensión, ¿no? ¿Cuánto? Pues depende de el monto que tenga cada trabajador como percepción. Estamos hablando como si 5 U más en adelante fuera mucho dinero, pero si nosotros lo revisamos, 5 U más es un trabajador que gana alrededor de 13, 14 mil pesos, ¿no? Entonces, conforme vayan aumentando los ingresos, debería haber una proporción mayor que los trabajadores destinen a su fondo de pensiones, ¿no? Y esto también pasa por otros, otras propuestas que han surgido, por ejemplo, el Consejo Coordinador Empresarial ha dicho que buscará que en este proceso de reformas, las aportaciones voluntarias y complementarias al retiro, incluso planes personales de retiro, sean deducibles, ¿no? Esto quizás no forme parte de esta reforma, sino de una reforma fiscal que permita hacer deducibles estas aportaciones, pero sí es importante porque la reforma actual se está centrando en trabajadores de bajos ingresos, pero para los trabajadores de altos ingresos, la pensión que recibirían, ¿no? Sería también baja de alrededor del 30 a 40 por ciento de su último salario. Entonces, no debemos pensar que esta reforma que se está presentando terminará con el problema de las bajas pensiones que se van a esperar en el futuro. Lo que hace es solucionar, sí, una parte del problema y establecer un piso mínimo para un grupo o un segmento de trabajadores, pero queda otro segmento que también tiene que preocuparse por su pensión y debería estar también haciendo estas aportaciones voluntarias, ¿no? Perfecto, doctor José Luis Clavillina, le agradezco muchísimo estos minutos aquí en Meganoticias TVC, en otro momento platicaremos más cuando ya tengamos un dictamen, ya sea en Cámara de Diputados o en el Senado de la República. Claro que sí, Alejandro, muchas gracias. Buenas tardes.